Luisito Comunica teme que Kimberly Loaiza sea mejor que él y lo ha hecho saber en sus redes sociales. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? El mexicano ha estado en titular de varias noticias que lo relacionan con la venezolana Lele Pons, pues el youtuber durante una entrevista ha asegurado lo antipática que fue la cantante hace un tiempo. El también empresario reveló toda su experiencia al conocer a la influencer Lele Pons, quien según Luisito terminó negándole el saludo hace unos años. La historia comienza cuando Comunica estaba solo en un evento y se encuentra con la venezolana, por lo que decide saludarla teniendo en cuenta que ambos son latinos. Hola Lele, ¿cómo estás? Le dijo el mexicano a ella y ella contesta, I don't speak Spanish, sorry, lo que significa no habla español, lo siento. De inmediato, Luisito sintió inconformidad porque juraba que ella era venezolana, comentaba en la entrevista. Sin embargo, dos años después salió Pons ante todos sus seguidores a decir orgullosa que se declaraba como latina. Por lo que el empresario aseguró que el ser latina lo decía por conveniencia y porque ahora estaba de moda decir que se era latino. Ahora el rey Palomo, como lo llaman sus seguidores, dado que se la pasa volando por el mundo entero, ha demostrado el temor que siente porque Kimberly Loaiza pueda ocupar su puesto número uno del youtuber más seguido. Literalmente confesó su miedo porque la mexicana le está pisando los talones en los números de suscriptores. Aquí seguimos, aunque Kim se viene acercando pesado, está creciendo duro, duro, muy chido por ella, nos da mucho gusto que esté creciendo tanto, pero no nos podemos dejar, igual los polinesios vienen con todo, mencionó Luisito. Aquí seguimos, claro que sí, aunque Kim se viene acercando. En un video en el que dejaba ver uno de los pasillos de Google donde se encuentra el top 10 de YouTube, en el que, por supuesto, él ocupa el primer lugar. Después está Kimberly, los polinesios, Yuya, wherever y otros más. Los videos los compartió en sus historias de Instagram, red social, en la que acumula más de 32 millones de seguidores. Mientras que Kimberly en esta red ya lo pasó al tener 34.2 millones de followers. Lo cierto es que por ahora en YouTube la interpreté de después de las 12, suma más de 36 millones de suscriptores, mientras que el Rey Palomo la supera, pero por muy poco en realidad, teniendo 38 millones de suscriptores. Sin embargo, aunque sea poca la diferencia, Luisito sigue siendo el número uno en el país, aunque ya nos dejó ver el miedo que tiene de que la esposa de Juan de Dios Pantoja lo llegue a superar en algún momento. Sin embargo, para nadie es un secreto que el mexicano ha estado mucho más constante en la plataforma que Kim, pues ella, aunque no ha abandonado la creación de contenido por completo, sí se ha enfocado mucho más en sus éxitos musicales. Recordemos que ahora se encuentra con DJ Pantoja en su tour musical, donde ya ha hecho varias presentaciones y en las que incluso ha logrado sold all. Pero bueno, speakers, ¿creen que en algún momento veremos a Kimberly de número uno en el pasillo del top 10 de los youtubers? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.